Estás escuchando Radio Grito WGDL Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora comienza tu programa Medicina al Día con el Dr. Rodríguez por Radio Grito, el medio que te lleva. Buenos días, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy es martes 14 de noviembre, el meter va, pero demasiado rápido. Ya estamos a mitad de mes. Bueno, pues qué bueno porque pronto viene Thanksgiving, ¿verdad? Y es una época muy especial en la que todos damos gracias por todo lo recibido. Hoy estamos aquí en el programa Medicina al Día con el Dr. Eduardo Rodríguez. El doctor es que por el momento no se nos entra en el programa. Esperamos que llegue por ahí en un ratito. Pero estoy muy bien acompañada del señor Jonathan González, supervisor del Departamento de Radiología. Buenos días, Jonathan. Gracias. Saludos a todos y muy buenos días a todos aquellos que estén conectados presentes. Claro que sí. Les hablamos desde la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián. Saben que estamos ubicados en la calle José Méndez Cardona, número 3, frente a la oficina comercial de Iruma, detrás de la cancha bajo techo, Sendegol. Nuestro teléfono es el 787-896-1850. Manotelo bien porque cualquier duda, pregunta, necesidad que usted tenga, usted nos va a llamar a ese número y nosotros con mucho gusto le vamos a resolver. Recuerde, 787-896-1850. Le voy a repasar un poquito antes de comenzar nuestro programa que va a estar muy interesante hoy. Vamos a hablar sobre las diferencias de los CT-SCAN y los MRI. Así que estén muy pendientes porque Jonathan tiene información muy valiosa para ustedes. Saben que contamos que lo que es una sala de emergencia. Nuestra sala de emergencia funciona los 7 días de la semana, de 7 de la mañana a 11 de la noche. Saben que no importa el pueblo donde usted viva o el plan médico que usted tenga, si usted tiene una necesidad, usted nos puede visitar en nuestra sala de emergencias. Nuestra sala es una sala completa con área de intensivo, de pediatría, de traumas, que cuenta con muchos servicios anteriores para que el médico pueda realizar un diagnóstico correcto. Por ejemplo, los servicios de radiología, donde tenemos rayos X, donde tenemos sonogramas, donde tenemos doble, donde tenemos mamografía, densitometría ósea, CT-SCAN, que ahora, como le dijimos en el programa anterior, estamos haciendo también los CIT-SCAN arteriales y venosos, y MRI. Nuestro MRI es un MRI abierto. Así que son personas que parecen de claustrofobia, que saben que no pueden estar ensarraditas. Nosotros tenemos nuestro MRI abierto. Esos servicios son de sin contraste y sin contraste. Además, estamos haciendo MRIs a personas que tienen marcapasos. Eso es tremenda noticia que les trajimos la semana pasada. Personas que tienen marcapasos ya no tienen que ir a San Juan, ya no se tienen que ir lejos de acá, de nuestra área geográfica. Usted llama y nosotros coordinamos con la compañía que hizo su marcapasos, ya sea Neckronic o Boston Scientific, para que ese MRI se pueda realizar de una manera 100% segura para usted. ¿Ok? Así que aquí estamos esperando sus llamadas al 787-896-1850. También contamos con el servicio de laboratorio clínico los 7 días de la semana, de 7 de la mañana a 11 de la noche. Y es bien importante que ustedes sepan que los servicios que se ofrecen de lunes a viernes, de 7 a 3 son los mismos servicios que se ofrecen sábado y domingo. Si usted es una persona que trabaja, si usted es una persona que tiene que esperar el fin de semana para que su familiar lo pueda traer al laboratorio para hacerse cualquier tipo de prueba o certificado de salud, nosotros sábado y domingo también los ofrecemos en sábado. Así que usted no tiene por qué pasar dificultades de lunes a viernes. Mire, tranquilito, venga hace un domingo, va a la iglesia, sale y viene y se hace sus pruebas o se hace su certificado de salud. Y aquí hasta las 11 de la noche todos los días. También contamos con las farmacias Santajita, y las farmacias Santajita es una farmacia de comunidad que está muy linda, la decoraron muy linda de Navidad, y que cuenta con todo lo que usted pueda necesitar en su hogar de efectos de higiene, medicamentos, vitaminas, todo ese regalito especial ahora que se acerca la época de Navidad, esa carterita especial, ese perfume, esa joyería, todo eso lo tienen nuestras farmacias Santajita, y allí nuestro personal que es tan amable, los va a estar esperando y les va a ayudar a seleccionar, de acuerdo a su presupuesto, que es lo mejor que usted puede llevar para ese ser querido. Así que estamos aquí para servirles, para brindarles el mejor servicio cada día, y para ayudarles a resolver su situación. Eso es bien importante que usted lo tenga en mente. Usted no tiene por qué tener ansiedad cuando le envían a hacer un estudio. No, porque no sé cuándo me lo voy a hacer, no sé dónde me lo voy a poder hacer, no sé cuándo me van a entregar el resultado, que si no está a tiempo para cuando mi médico lo necesite, que ahora con lo difícil que están las citas con los especialistas, no, usted llama al 787-896-1850, y nosotros le vamos a ayudar a resolver. ¿Ok? Así que precisamente esta mañana tuvimos una reunión con las muchachas del Call Center, que son las muchachas que están ahí esperando que usted nos llame para poderles resolver, verificando cuáles son las dudas que normalmente están llegando, cuáles son las dificultades que usted defiende, y mi preocupación y la ocupación en este momento es coordinar con ellas, orientarlas, igual que Jonathan, para que, y cada uno de los supervisores que tenemos en nuestro centro, para cuando usted llame, que ellas de primera mano le puedan contestar y le puedan ayudar, y esa llamadita nos está cogiendo de lado a lado. Así que cada día mejoramos, cada día estamos en la lucha de poder ofrecer el mejor servicio para usted. Así que es lo que queremos hacer, es la razón por la cual estamos aquí. Así que cada llamada de ustedes es importante para nosotros. Así que habiendo dicho todo eso, tenemos aquí como les dije al señor Jonathan González, quien es nuestro supervisor del Departamento de Radiología, aquí es la Policlínica Doctor Rodríguez en San Sebastián, y Jonathan nos va a estar hablando de este servicio tan importante como son los CETE y EMARAY que realizamos en nuestro centro. Hola, Jonathan. Saludos. Aquí estamos, nos encontramos muy contentos de poder estar aquí, y poder impartir información valiosa acerca de los estudios que ofrecemos en nuestra institución. Y hoy queremos abordar un tema que puede ser interesante para muchos, y es acerca de cuál es la diferencia de los estudios de CITESCAN y los estudios de resonancia magnética, como bien conocemos, como estudios de MRI. Así que vamos a abordar en qué se diferencian y cuál es la principal razón por la cual enviamos un estudio o enviamos otro estudio. Así que para comenzar, ambos estudios funcionan diferente, específicamente los estudios de MRI, resonancia magnética, es un estudio que tiene la finalidad examinar y proveer más información, más detalles acerca de lo que es músculos, ligamentos y tejidos. A diferencia del estudio de CITESCAN, que el propósito principal que abarca es el hueso. Así que esa es una de las diferencias más importantes y a veces nos encontramos en nuestro departamento ciertas dudas, a veces encontramos pacientes que nos preguntan ¿cuál es mejor? ¿Más recomendable hacernos un CITESCAN o un estudio como tal de MRI? Así que para abordar un poquito esas dudas que a veces recibimos de forma constante, pues decidimos hablar sobre este tema. Así que para comenzar, estudios de MRI específicamente proveen información acerca de ligamentos, músculos, tejidos. Y cuando referimos a hacer un estudio de CITESCAN, específicamente evalúa más el hueso. Esa es una de las diferencias. Otra diferencia que nos encontramos es en cuanto al tiempo. Estudios de MRI, por lo general son estudios un poco más prolongados. CITESCAN puede durar alrededor de media hora, 40 minutos. Y otros estudios un poco más extensos puede durar hasta una hora. Así que nos encontramos con otras diferencias en el punto de estudio. Y también a diferencia de estudios de CITESCAN, un estudio de CITESCAN puede durar de 15, 20 minutos. Y en ocasiones puede durar hasta 10 minutos. Así que el estudio de CITESCAN es mucho más rápido. Y pues en cuanto al diagnóstico, y qué se va a estar evaluando, pues también nos encontramos con algunas diferencias, ¿verdad? Que nos ponemos compartiendo, lo que es en uno vemos más grueso, y lo que entendemos más específicamente músculos. Qué interesante, porque fíjate, yo he escuchado mucho, y de hecho, varias de las preguntas que surgen de los pacientes, realmente a las muchachas en el colcente, es esa. Mira, tengo esta situación, ¿yo me debo hacer un CETA o me debo hacer un MRI? Y eso es bien importante, que usted lo discuta con su médico, ¿verdad? Porque de acuerdo a sus condiciones, es un médico quien le va a informar cuál es el estudio que usted necesita, si es el CETE o si es el MRI. Lo mismo pasa cuando nuestros pacientes vienen a la sala de emergencia, ¿verdad? Cuando tenemos algún pacientito que ha tenido, que ha sufrido una caída, o que se ha dado en la cabeza, un golpe, y el médico necesita saber si hay un sangrado, ¿cuál sería entonces el estudio más recomendado? Sí. En esas situaciones, cuando lo encontramos con un trauma, ya sea que el paciente tuvo alguna caída, en esa situación en particular, es muy recomendable hacer un estudio de CT scan, porque es un estudio que va a durar en menos tiempo, va a ser más rápido, nos permite también evaluar, ¿verdad? En este caso, el área, de forma más precisa, que lo haría un estudio de MRI. Un estudio de MRI podría demorarnos alrededor de media hora, un poco más, para poder examinar esas imágenes. Y sabemos que en casos de emergencia, de una caída, el tiempo es oro. Como dicen, el tiempo es oro, que el médico pueda poder diagnosticar correctamente y con la mayor rapidez posible, si ese pacientito tiene un sangrado en la cabeza o algo y necesita entonces ir a un hospital o si está en una situación segura donde podamos enviarlo a su casa. Esa es una de las ventajas precisamente que tiene nuestra sala de emergencia. Sala de emergencia. Ese médico que está ahí cuenta con el apoyo de un servicio de Citistank los siete días de la semana, de siete de la mañana a once de la noche. Así que si ese pacientito, usted tiene un pacientito principalmente de la tercera edad o un niño, se cae, se pone un tantazo en la cabeza, tiene una situación fuerte, pues pueden venir y por mucho gusto el médico lo va a poder diagnosticar de una manera más precisa utilizando el Citistank. Claro que sí y entonces otra de las diferencias en cuanto a estos dos estudios es que estudios de Citistank sí son estudios que emiten radiación, emiten radiación ionizante. A diferencia del estudio como tal de los NIMARAY es un estudio que funciona diferente funciona a través del magnetismo. Por eso siempre nosotros antes de realizar este procedimiento entrevistamos a nuestros pacientes, validamos si en efecto hay alguna prótesis, algún dispositivo que no sea compatible porque el cuarto una vez entramos en un cuarto de NIMARAY es disponemos a un potente campo magnético. Así que para evitar cualquier situación incidente que nosotros siempre realizamos un proceso riguroso de entrevista al paciente, identificamos si hay algún equipo o dispositivo que no sea compatible. Qué bien, qué bien porque eso nos asegura que ese servicio y que usted va a recibir es uno seguro donde no va a haber complicaciones ni donde van a surgir situaciones que lo puedan poner a usted en riesgo. Pero eso es bien importante que ese paciente muchas veces venga acompañado si es un paciente que quizás tiene dificultad para contestar esas preguntas. Lo mismo que como hablamos del marcapaso disculpen el marcapaso cuando usted haga la cita para ese NIMARAY pues nos tiene que informar nos tiene que informar que usted tiene un marcapaso porque como le dijimos anteriormente es necesario ponernos en contacto con la compañía que hizo ese marcapaso para poder el día del estudio que ellos nos acompañen y cambiar el modo ¿verdad? NIMARAY y que usted se pueda realizar ese estudio de una forma 100% segura. Así que son todos los servicios en radiología que tenemos para usted. Sabemos de la gran necesidad que hay de este tipo de servicios de CTI y NIMARAY y estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que usted pueda recibir un servicio seguro y un servicio rápido. Así que nada vamos a nuestra pausa y luego continuamos con Jonathan González nuestro supervisor de radiología y el doctor Eduardo Rodríguez que ya nos acompaña. Gracias. En la Policlínica Doctor Eduardo Rodríguez en San Sebastián ubicada frente a la oficina comercial de Luma tenemos para ti servicios de sala de emergencia Rayos X City Scan MRI Abierto Mamografía Digital Sonografía Sonomamografía Densitometría ósea Sonogramas arteriales y venosos Laboratorio Clínico Certificados de Salud y Farmacia Evita los tapones y las citas prolongadas en nuestro centro nos ajustamos a su necesidad con lecturas de Rayos X en 24 horas y lecturas Rush o de emergencias el mismo día Recuerda nuestra misión es tu salud y salud es vida comunícate al 787-896-1850 aceptamos la mayoría de los planes médicos incluyendo todos los planes vitales y advantage confíanos tu salud a solo 15 minutos del pueblo de Lares está la Policlínica Doctor Eduardo Rodríguez ubicada en el pueblo de San Sebastián frente a la oficina de Luma allí encontrarás todos los servicios médicos que necesitas una moderna sala de emergencias laboratorio clínico rayos X sonografía mamografía densitometría ósea Doppler arteriales Sibenosos, CityScan y MRI abierto resultados en 24 horas horario los 7 días de la semana de 7 de la mañana a 11 de la noche recuerda nuestra misión es tu salud y salud es vida comunícate al 787-896-1850 aceptamos la mayoría de los planes médicos incluyendo todos los planes vitales y advantage confíanos tu salud tenemos amplio estacionamiento sonografía no te invasión muy buenos días hoy es martes 14 de noviembre continuamos con nuestro programa medicina al día con el doctor Eduardo Rodríguez hoy nos acompaña Jonathan González nuestro supervisor de radiología y esta que le habla Vivian Feliciano la directora de la clínica así que estamos muy contentos de poder compartir estos ratitos con ustedes y de poderles dar información que sabemos que es muy valiosa para cada uno de ustedes hablamos en nuestra primera etapa del programa de la diferencia del CT y el MRI y cuándo debemos hacernos un CT y cuándo debemos hacernos un MRI y de la ventaja que tienen nuestros pacientes que tienen este servicio disponible aquí los 7 días de la semana de 7 de la mañana a 11 de la noche ahora pues vamos a continuar hablando de otros servicios que ofrecemos en nuestro departamento y que también tienen su uso particular así que quién mejor que Jonathan para podernos explicar sobre todo estos servicios que tenemos y para qué son valiosos vamos a continuar hablando ahora acerca de los estudios de sonografía y también mamografía y rayos X primero que todo existe una diferencia también en cuanto a los estudios de la sonomanografía y mamografía a veces nos encontramos también con situaciones que hemos observado pacientes que a veces prefieren optar por hacerse una sonomanografía en vez también de hacerse una mamografía y realmente pues en esa situación pues ambos estudios se hacen de forma complementaria así que por ende no hay un estudio que podamos decir que la sonomanografía no sustituye la mamografía o viceversa la mamografía no sustituye la sonomanografía así que ambos estudios se realizan de forma complementaria son necesarios porque quizás un hallazgo que no se pueda apreciar en la mamografía se puede observar en la sonomanografía en estudios de sonograma o sonomanografía así que como funcionan ambos estudios es distinto pero son necesarios que bueno te trajiste el tema de la mamografía acabamos de pasar el mes de octubre que es el mes de prevención de cáncer de seno a nivel mundial nosotros aquí lo celebramos haciendo muchas mamografías saben que la mujer después de los 40 años debe realizarse una mamografía de cernimiento anual y cuando hablamos anual es cada 12 meses si usted tiene un plan médico su plan le va a cubrir después de los 40 años una mamografía cada 12 meses tenemos que tener bien consciente que cuando hablamos de cáncer y de tipos de cáncer el cáncer de mama ocupa la primera posición en cáncer en la mujer aquí en Puerto Rico y tenemos que tener bien consciente que la tecnología para realizar mamografía ha adelantado muchísimo muchísimo y para ahora un médico poder detectar un radiólogo poder detectar una lesión en una mamografía bien hecha y de alta calidad pues es mucho más sencillo que años atrás nosotros contamos con alta tecnología para realizar su mamografía para que el radiólogo pueda detectar cualquier lesión a tiempo y realizamos mamografía de lunes a viernes y sábado algunos sábados también que si usted no puede de lunes a viernes se comunica con nosotros al 787-896-1850 y nosotros le vamos a informar que sábados estamos disponibles para que usted pueda agendar su cita y pueda recibir el servicio el cáncer de mamas si se detecta a tiempo tiene cura así que no tenemos por qué tener miedo nosotros muchas veces le preguntamos a las pacientes vienen mujeres de más de 50 años de más de 60 que nunca se han hecho una mamografía y nos dicen no es que tengo miedo tengo miedo a dos razones principalmente a que me duela o a que me digan que tengo algo pues mire con lo que ha cambiado la tecnología y como ha evolucionado prácticamente la mamografía ya se hace sin dolor así que usted no tiene que estar pensando en eso y si usted tiene algo pues mire lo mejor es detectarlo a tiempo para que a tiempo se puedan tomar las medidas necesarias y usted se pueda curar de lo que tiene y no tenga que sufrir el tener un cáncer o detectarlo ya cuando hay una metástasis o un estado avanzado aquí usted tiene la facilidad para hacerse esa mamografía por favor no lo confunda todos los años después de los 40 años cada 12 meses realícese la mamografía y la sonomamografía con el estudio complementario a la mamografía como le dijo Jonathan pero siempre recordando que el principal estudio para la prevención de cáncer de cero es la mamografía ok así que seguimos hablando sí entonces una de las diferencias también que podemos observar en simple vista de estudios de sonografía cuando lo comparamos con estudios de radio y de radio es que en sonografía utiliza unas ondas de sonidos así que nosotros en nuestro departamento realizamos diferentes estudios entre estos realizamos sonogramas sonogramas de tiroides también abdomen renal pélico así que tenemos una amplia gama de estudios que estamos realizando yo los exhorto a que pueda comunicarse también a nuestro departamento vamos a estar en la mejor disposición para agendarle su cita lo más pronto posible nos encontramos también en un proceso de ampliando también nuestros servicios próximamente estaremos encontrando también con dos personas que están realizando sonogramas así que estamos en la mejor disposición para atenderle para agendarle su cita lo más pronto posible así que los exhortamos esta mañana si usted tiene una orden para realizarse un sonograma un estudio pueda llamarnos pueda comunicarse con nosotros que vamos a sentir claro en cuanto a lo que le está informando Jonathan es importante que si usted nos ha llamado en estos días y se le ha dado una cita para una fecha que usted entiende que se lo necesita hacer antes pues para eso Jonathan ha ampliado los servicios y por ejemplo esta semana el jueves vamos a estar realizando sonogramas hasta qué hora si nos encontramos también el jueves vamos a estar realizando sonogramas hasta la tarde inclusive hasta alrededor de las seis seis y media de la tarde tenemos hemos separado también ese espacio para dado verdad para poder proveerle esa cita lo más pronto posible claro son parte de las medidas que estamos tomando para poder ayudarles y para poderles resolver o sea que va a haber unos días de la semana que nos vamos que el servicio de sonografía que es de siete a tres va a ser extenso va a ser extendido hasta las seis o seis y media de la tarde incluso va a haber unos domingos donde vamos a estar realizando sonogramas así que si usted de esos pacientitos que no puede asistir de lunes a viernes pues entonces llámenos al 787-896-1850 y le vamos a informar cuáles son esos domingos que vamos a estar y le vamos a agendar sus citas para que pueda recibir el servicio sin ningún problema así que seguimos hablando de otros servicios que tenemos en nuestro departamento Jonathan sí claro que sí pues me gustaría también abarcar también los estudios de Radio GX nosotros realizando diferentes procedimientos de el área de Radio GX este estudio de Radio GX en sí es estudio que emite radiación ionizante a diferencia de sonografía que utiliza unas ondas de sonido en el caso de Radio GX sí emite radiación ionizante pero nuestro sistema ¿verdad? nuestro nuestro departamento cuenta con un sistema actualizado en cual utiliza las dosis mínimas necesarias para poder realizar ese estudio así que hoy en día en la radiología ha surgido muchos avances nos encontramos con un sistema digital que es sumamente rápido esa imagen a diferencia de años anteriores en el cual el proceso era un poquito más riguroso demoraba más tiempo en producir y generar la imagen hoy en día ya es completamente digital así que podemos tener una imagen de buena calidad más precisa más rápida y sobre todo reduciendo esa cantidad de dosis que emiten estos equipos de rayos de la crisis Jonathan hablando volviendo un poquito atrás y ya que estás hablando de la radiación una de las preguntas que nos hacen las mujeres cuando nos llaman es si la mamografía realizarse la mamografía si reciben radiación con eso y también si utilizamos protectores para la tiroides sabemos que que ha habido un aumento significativo de pacientes con cáncer de tiroides o nódulos de tiroides este debido a muchas situaciones ¿verdad? ¿cuáles en particulares? pues el doctor en algún momento les hablará sobre esto pero ¿qué me puede decir en cuanto a la radiación de la mamografía y de si utilizamos protector para la tiroides? Sí, sí claro que sí nosotros contamos también con un equipo protector en este caso es un equipo que contiene plomo se utiliza ¿verdad? para estos procedimientos en el caso de mamografía también contamos con varios equipos de protector de tiroides como bien se conoce y en el caso uno de los mejores estudios para poder detectar si hay alguna condición que está afectando la tiroides que es también el sonograma así que un mejor estudio para poder evaluar cómo está cómo se empieza la tiroides sabemos que hoy en día hay múltiples factores que están afectando también a la población tanto a cambio en su tiroides así que creo que sepan que nosotros contamos con un sonograma de tiroides para poder evaluar ese estado inclusive en el área de empleo y contamos también con un protector emplomado tanto de tiroides como chaletos así que estamos en esa disposición de poder asistir así que cualquier duda en confianza nos pueden llamar o cuando inclusive si visita la facilidad estamos en la mejor disposición para proveerle todas las informaciones que usted necesita es bien importante porque para nosotros su seguridad es primero así que además de hacerle un estudio de manera rápida y de manera y con calidad debe ser seguro para usted y debemos tratar de evitar cualquier riesgo que haya de contaminación para usted por lo tanto el que nosotros usemos chalecos de plomo para cuando le van a hacer un estudio de radiología el que usemos protector de tiroides que no es algo que se exija pero que nosotros aquí sí lo implementamos porque hemos visto y somos conscientes de la cantidad de pacientes jóvenes con condiciones de tiroides de tiroides por lo tanto es importante para nosotros que cuando van a recibir cualquier servicio de radiología esa tiroides esté protegida para que usted vaya más tranquilo y nosotros también y como les dijo Jonathan el servicio de sonograma de tiroides está disponible los cinco días de la semana así que si usted tiene cociente o palpa algo consultelo con su médico y aquí estamos disponibles para poderles ayudar y resolver Jonathan estamos llegando al fin del programa pero estamos muy contentos de poder haber compartido con ustedes nuevamente de poderle llevar nuestra lo que sabemos verdad y lo que hacemos cada día por ayudarlos por favor si tienen dudas o preguntas no se queden con ellas llamen al 787-896-1850 si esa joven que está ahí no puede contestar su pregunta al momento ella va a anotar su nombre su número de teléfono la razón de su llamada y nosotros le vamos a devolver la llamada contestando su duda y usted puede estar seguro que estamos aquí para ayudarles a resolver así que vamos a bajar esos niveles de ansiedad vamos a estar contentos de que tenemos una facilidad que nos puede resolver y pues nada los vamos a esperar el próximo jueves aquí en su programa Medicina al Día con el doctor Eduardo Rodríguez de la Policlínica Doctor Rodríguez en San Sebastián nos vemos Jonathan gracias ok bye Necesita realizarse un MRI abdominal pélvico de cabeza espalda baja u otra región anatómica de su cuerpo necesita que sea con contraste o sin contraste en el Centro Radiológico de la Policlínica Doctor Eduardo Rodríguez en San Sebastián frente a la Oficina Comercial de Luma contamos con el MRI abierto que necesitas para diagnosticar tu problema de salud evita los tapones y las citas prolongadas en nuestro centro nos ajustamos a su necesidad horario de lunes a sábado tramitamos la autorización con su plan médico y facilitamos sus resultados en 24 horas y lecturas rush o de emergencias el mismo día recuerda nuestra misión es tu salud y salud es vida comunícate al 787-896-1850 aceptamos la mayoría de los planes médicos incluyendo todos los planes vitales y advantage confíanos tu salud Lola que bueno verte conseguiste la cita para tus estudios de mamografía y sonografía ay mijo las citas están para dos semanas y los resultados para casi un mes imagínate con el trabajo que me dio conseguir la cita con el médico y ahora no voy a tener los resultados a tiempo pero Lola a solo 15 minutos de lares está el centro radiológico de la policlínica doctor Eduardo Rodríguez en San Sebastián frente a la oficina comercial de Luma donde tienen servicios de mamografía digital sonografía médica citiscan con contraste y sin contraste emaray abierto con contraste y sin contraste densitometría ósea y Doppler y lo mejor de todo es que se ajustan a tu necesidad hasta te ayudan a conseguir la autorización del plan médico ah y la mayoría de sus resultados están disponibles en 24 horas evita los tapones y las citas prolongadas recuerda centro radiológico de la policlínica doctor Eduardo Rodríguez en San Sebastián frente a la oficina comercial de Luma trabajamos los 7 días de la semana recuerda nuestra visión es tu salud y salud es vida hemos llegado a la parte final de medicina al día con el doctor Rodríguez te esperamos en nuestra próxima edición desde las 10 de la mañana por Radio Grito el medio que te lleva esta emisora sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa Estás escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM Lares W227DR 93.3 FM Aguadilla y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez Radio Grito el medio que te lleva